México, pensaban llamar a su hijo como uno de los vengadores, pero algo los hizo cambiar de opinión. Los padres cambiaron de edad después de que un funcionario del registro civil de su pueblo les advirtiera de las consecuencias que un nombre así podría acarrear para el futuro de su hijo. Una pareja del pueblo mexicano de Tampico Alto, estado de Veracruz, intentó registrar a su hijo con el nombre de uno de los superhéroes de la película de superhéroes de Marvel Vengadores, en Game. Sin embargo, un funcionario del registro civil local a donde había acudido el joven matrimonio, logró disuadirlos, después de lo cual compartió esta historia con los medios locales. Efectivamente, unos padres decidieron ponerle el nombre de Tor Alberto a un recién nacido, relató Santos Alberto Castillo Maya, citado por el Sol de México. En conformidad con el reglamento que rige el registro civil, Castillo explicó a la pareja que los niños con nombres raros y extraños a menudo resultan siendo víctimas del acoso y el hostigamiento en la escuela, y que nombrara a un bebé como el dios nórdico del trueno podría afectar seriamente su futuro. Según explica, afortunadamente, el personal del despacho logró convencerlos de que no le pusieran Tor a su hijo. Esta no es la primera vez que Castillo se enfrenta a padres resueltos a registrar a sus recién nacidos con nombres peculiares de personajes ficticios, a los que siempre advierte del riesgo que conllevan estas decisiones. Si te ha gustado, compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal. No olvides activar la campana. Y regalarnos un me gusta.